Ahora sí se acabó el año 2020 y este vídeo que estás viendo es oficialmente el último vídeo del año ya sea que la estás viendo en el 2021 o el 31 de diciembre del 2020 te quiero desear un feliz año nuevo y sobre todo prosperidad en tus inversiones del año 2021 no hay mejor manera que cerrar el año que oficialmente viendo en este canal de inversiones cuáles son las mejores oportunidades de inversión para el año 2021 sabemos que durante el año 2020 hubieron muy buenas oportunidades el bitcoin el día que estoy grabando esto está casi por los 28 mil dólares también el sector de los vehículos electrónicos subió demasiado empresas como niños se multiplicaron por mil por ciento realmente una verdadera locura y muy buenas oportunidades desde marzo hasta diciembre del 2020 encontraremos un 2021 similar cuáles son las mejores oportunidades vamos allá y comenzamos bienvenido una vez más al canal de planeta financiero mi nombre es kaiser pravia y en este canal hablamos sobre oportunidades de inversión noticias en el mercado de valores y sobre los super inversores recuerda que suscribirte es totalmente gratis vamos directo al grano quiero dejar esto bien claro del principio en este canal hablamos sobre inversión en acciones más que nada y a lo largo de la historia tengo una gráfica por acá se ha demostrado que las acciones son mejores inversiones que los bonos que los plazos fijos y un largo etcétera en realidad se le considera como el instrumento financiero que mejor ha generado rendimientos en la historia va a ser interesante ya que las criptomonedas tarde o temprano van a entrar a este gráfico que me muestro por acá y quizás en los próximos 100 años la historia sea diferente pero al día de hoy este canal es sobre inversión en acciones y es justamente lo que vamos a hablar un poquito en este vídeo obviamente voy a acaparar un poquito de otros temas pero va a ser muy interesante ya que hay distintos tipos de inversión en acciones para los que están preguntando por la inversión a corto y a medio plazo que hay muchos de mis suscriptores que se dedican a esto ellos me dirán y ellos confirmarán que se necesita bastante preparación es difícil conseguir una constancia y también conlleva mucha teoría y un enfoque diferente a lo que es la inversión a largo plazo por esto en este canal nos concentramos la inversión a largo plazo en acciones estamos comprando negocios y el análisis fundamental profundo de la empresa no vamos a hablar sobre el trading el día de hoy no considero que sea lo mejor para el 2021 porque porque con la inversión a largo plazo se puede conseguir una mejor constancia y quizá con una preparación más llevadera por decirlo así en cambio el trading puede afectar muchos factores y puede ser que no sea tan constante de estas ganancias que nosotros estamos buscando y también tiene la desventaja de que puede ser hasta un empleo estar pendiente a las gráficas a las noticias hacer los análisis y prepararse esto conlleva muchas horas de trabajo es fructífero claro que es fructífero para hay que prepararse como todo en la vida y como toda profesión en la vida también puedes fracasar hablemos un poquito más sobre la inversión a largo plazo en acciones hay diferentes estrategias y para este 2021 puedes plantearte según tus objetivos qué estrategia quieres utilizar como ya está hablado en este canal el interés compuesto es un factor que tenemos que pensar siempre 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 tengo por acá un vídeo que a muchos le gustó en este canal donde explico cómo se aplica el interés compuesto en las inversiones sobre las acciones no sé si ya te lo han dicho antes pero la mejor inversión es la más aburrida que te quiero decir con esto que el tiempo que dedicamos a mover nuestras inversiones realmente a veces nos puede hacer daño podemos estar cortando buenas inversiones podemos estar cortando los efectos del interés compuesto solamente por ser ambiciosos y querer ganar un poquito más que te quiero decir con esto que podemos tomar una estrategia si queremos generar flujo de efectivo u otra estrategia si queremos crecer nuestro capital crecer nuestro patrimonio obviamente siempre queremos crecer el patrimonio pero hay personas que les gusta estos ingresos pasivos y que vayan creciendo mes a mes si te gustan los ingresos pasivos puedes tomar la estrategia de dividendos crecientes como ya te he dicho muchas veces en este canal hay empresas que llevan 40 50 años pagando y creciendo sus dividendos si el primer año te pagaron un dólar el segundo año te pagan un dólar con 10 centavos por acción por darte un ejemplo y esto junto con el interés compuesto y la acción también sube de precio al final del 10 15 20 años tienes una gran fortuna una buena fuente de ingresos pasivos y es como está recibiendo rentas mensuales así es que se consigue la libertad financiera a través de los dividendos hay otra manera que es creciendo nuestro patrimonio y es efectivamente la que a mí me gusta aplicar no me importan los dividendos alguna que otra vez he comprado empresas que me pagan dividendos pero no es mi enfoque principal entonces cuál es el enfoque principal encontrar estas famosas multi baggers si el término que utiliza peter lynch para las acciones que se multiplican 3 4 5 10 20 y hasta 30 veces recordemos que wells fargo para warren buffett se multiplicó más de mil veces donkin donuts para peter lynch se multiplicó más de 30 veces encontramos una así en nuestra vida de inversor y puede cambiar nuestro rumbo financiero por una vez por todas en realidad muy interesante porque hay muchísimas estrategias para elevar nuestro patrimonio voy a explicarte unas tres muy interesantes que quizás te puedan funcionar y es aquí donde nos lleva el título del vídeo las mejores inversiones para el 2021 efectivamente has escuchado alguna vez si hubieras invertido mil dólares en amazon el año 2020 hubieras tenido 5 millones de dólares por ejemplo pero sí que fácil es ver para el pasado cuando amazon comenzó nadie confiaba en ellos está mentido en un garaje en eeuu y en realidad era muy difícil de verlo pero bueno aquí va un mensaje interesante de esta historia y es que amazon pasó de ser una compañía pequeña a ser una compañía literalmente masiva pero en bolsa si pasa de ser una compañía pequeña a una compañía mediana puede generar muy buenos rendimientos de inversión sabemos que donkin donalds fue algo muy famoso se multiplicó por 30 en bolsa pero en realidad podemos encontrar compañías que no necesariamente se conviertan masivas y generar buenos rendimientos de inversión o incluso excelentes rendimientos de inversión estas son las famosas empresas pequeñas y también las medianas que tienen un poquito más de volatilidad que está un poquito más escondidas y que conllevan un poquito más experiencia para invertir en ellas pero efectivamente para mí son las mejores inversiones para el 2021 encontrando estas empresas pequeñas a veces en tus manos puedes tener pepitas de oro y el tiempo te va a dar la razón en bolsa porque si utilizan los mismos parámetros que te enseñaron este canal de invertir en empresas que crezcan sus ventas que tengo un equipo directivo alineado recuerda que acá arriba tengo un vídeo de más o menos 5 pasos mínimos que tienes que ver para una buena inversión estas son las famosas que pueden ser las mejores inversiones para el 2021 para el 2022 para el 2023 y así podemos seguir todos los años porque año tras año siempre hay una empresa pequeña y varias empresas pequeñas que pasan de ser pequeñas a medianas sin hacer mucho ruido y es aquí donde podemos encontrar buenas inversiones bueno con las empresas medianas también podemos generar buenos rendimientos hay empresas medianas en este momento que pasan a ser estas empresas masivas que te estoy comentando y bueno ni hablar de las empresas grandes como microsoft como visa que anualmente generan rendimientos de 20 25 por ciento en su precio por acción porque el mercado las premia mucho por su clase de negocio los monopolios que tienen en realidad y esto aparte que te pagan dividiendo su precio por acción también sube bastante interesante el riesgo puede ser mínimo considerando que son empresas que bueno tú y yo sabemos que de aquí a un año no es que van a quebrar como compañía pueden atravesar dificultades su precio por acción se puede ver deprimido por x y 10 razones pero realmente pueden ser buenas inversiones y un portafolio combinado bien diversificado puede ser la mejor inversión para ti en el 2021 y claro para todos como humanos a veces nos gusta tratar de apostar adivinar comprarte alguna que otra cripto moneda a ver si se multiplica por mil veces por eso siempre he dicho en este canal que mantenga un porcentaje pequeño de tu patrimonio un 5 un 3% de tu portafolio para dedicarlo a estas empresas especulativas que así mismo como tienen ese potencial de subir muchísimo también pueden decaer y pueden decepcionar como nicola lo hizo durante el año 2020 muchísimas gracias por ver hasta aquí espero que pasen un feliz año recuerda dejar el hashtag navidad para demostrarme que ya está hasta aquí y nos vemos el próximo año o sea en el próximo vídeo un saludo y bendiciones